Buenos días, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Sin dudas que la planificación de la gestión tenía en cuenta muchas actividades culturales y deportivas en este caso. Y a pesar de las dificultades del 2020, quisimos retomar esa agenda. Y es por eso que queremos contarle a toda su audiencia, a ustedes, a los intenses, que vamos a tener un cierre en febrero con actividades importantes. Por un lado, en lo que es cultural, una obra de teatro que mañana ya le van a estar comentando las chicas de la Comisión de Cultura. También la llegada del Turco Julio, que para nosotros son dos eventos distintivos. Pero de manera especial los convocamos para contarle nuestro primer evento de cicloturismo, realizado de manera conjunta con el Pelotón Sintra. Mejor dicho, el Pelotón Sintra es el organizador, pero la Municipalidad auspicia semejante evento. Porque esperamos casi 200 amantes del ciclismo en la localidad. Y porque estamos convencidos, como hablábamos recién fuera de cámara, que la actividad deportiva es inversión en salud. Es un agente formador como pocos. Vengo de esa área y puedo dar fe de la importancia que ha tenido el deporte de manera sostenida y sistemática en la localidad para poder tener vecinos más sanos, más ambiciosos y con los mejores valores. En este caso, Sintra, que tiene una historia en el deporte federado, competitivo y de conjunto, hace espacios para un deporte individual, mucho más recreativo, social, pero no menos importante y no menos incisivo en la salud de la comunidad. Así que, como estamos convencidos que el deporte es salud y educación, no podíamos hacer otra cosa que apoyar a este hermoso grupo de vecinos que arrancaron ya hace un tiempo con el sueño de sumar participantes y que hoy van a tener en días un primer evento que queremos que se consolide en la localidad. Y sobre todo, lo hablábamos con las chicas y los chicos del pelotón, creemos que es el turismo deportivo que necesitamos para incluso inyectar algunas divisas no habituales en el circuito económico local. Muy buenos días para todos, buenos días a mi pueblo, Sintra. Volviendo después de 20 años, muy agradecida de ser parte de un grupito que se inició el 1 de diciembre del 2019, intentamos darle a la comunidad una actividad diferente. Nosotros somos miembros de Pelotón Sintra, que es un grupo de ciclistas que, como dijimos antes, también fuera de cámara, comenzó con cuatro integrantes y de poquito esto fue creciendo, fue gustando, se fue sumando mucha gente, muchos jóvenes también, no jóvenes también, o sea que ayudó a la pandemia por ahí a que pudieran hacer otra cosa. Hoy contamos con un grupo de 22 integrantes y, bueno, vamos haciendo rutina, poquito a poquito, saliendo los días de semana, en la medida de lo posible, tres veces a la semana, una o dos horas, y después los fines de semana, todo lo que más se pueda, para sumar kilómetros. Sí, nosotros más o menos estimamos entre 150 y 200 participantes, hay mucha gente que nos pregunta y que está interesada en venir, ojalá que puedan estar todos, bueno, como decíamos, va a ser el domingo 21 de febrero, el horario de recepción va a ser a las 8 de la mañana, queremos largar a las 9, el recorrido son 35 kilómetros en total, por caminos rurales, y va a ser con velocidad controlada, así que puede participar quien no haya salido nunca y quien lo hace siempre, porque va a ser tranqui, así que pueden animarse y hacerlo. Sí, queremos señalizarlo con algunos banderines, igual vamos a ir nosotros, la parte del pelotón, va a ir una parte adelante, otra parte distribuidos, como para que nadie se pierda, ¿no?, para guiarlos, pero sí, posiblemente pongamos algunos banderines, algo como para que no se pierda nadie. Sí, las inscripciones son 200 pesos por persona, y tenemos un CPU que, bueno, el que quiere venir, se lo pasamos, nos deposita y nos manda el ticket por WhatsApp o por cualquier red social que tenemos, o el correo electrónico. Sí, la exigencia, eso sí, es excluyente del casco y con barbijo, por lo menos para la largada y la llegada, sí, eso es primordial. Y bueno, vamos a tratar de tener alcohol en gel o algo también por los protocolos, ¿no es cierto?, porque se va a hacer ahí en el ferrocarril, en el salón de deportes, justamente porque es más al aire libre y tenemos más espacio para distribuir los grupos y demás. Estamos en fecha límite. Sí, fecha límite de inscripción el 18 de febrero. Sí, es lo que siempre soñamos nosotros. Yo me sumé con los cuatro chicos que comenzaron. Yo no vivía, soy de la localidad, pero no vivía acá. Los veía ellos por las redes sociales y me encantó la idea. Le mandé un mensaje a Ángela, digo, ¿puedo sumarme? Entonces yo cuando venía los fines de semana, me sumaba con ellos. Y bueno, como Natalia, he vuelto a Cintra otra vez y bueno, ahora soy parte de ellos. Y me gusta porque como yo me sumé al pelotón, muchos chicos empezaron a usar mucho la bici. Y el tema, como hablaba Ángela hace un rato, que hay chicos que lo hacen así en forma amateur y otros no, que lo hacen como más disciplina. Y que el cicloturismo es para todos. Porque mucha gente, como dice ella, pregunta, no, es mucho, son muchos kilómetros, no voy a llegar. Cualquiera puede. Yo comencé con un cicloturismo en Belleville de 42 kilómetros, mi primera salida. Sin nada, sin nada. Sin entrenamiento, con la bici, nada más. Y lo hice y me fue bien. Es decir, que hay que animarse, solamente animarse y ponérle ganas. Y claro, no es algo exigente, se puede ir. Y bueno, acá estamos esperando que salga todo bien con el apoyo de la municipalidad. Claro, esa sería nuestra idea también. Nosotros empezamos a hacer alguna que otras inscripciones. Nosotros nos inscribimos en una competencia, como que de a poquito nos vamos metiendo, porque bueno, somos amateurs también. Entonces, bueno, de a poquito nos vamos. Y bueno, así incentivamos a los chicos jóvenes también, porque por ahí es la vergüenza o no sé. Eso también ayuda por ahí que uno se mueva para que los otros chicos se animen a hacer otra cosa que no sea los deportes comunes que hay en la localidad. Eso influye más de todo en la pandemia. Por ahí no se podía hacer gimnasios o deportes grupales. Y vos con la bicicleta, con distanciamiento y con todas las medidas podías hacer el deporte, ejercicio y te ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Disfrutá la televisión. Disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.